No tenía ganas, ni quería enamorarme Pero me llamas, un poco más que la atención, un poco más Se me mueven los pies solito, va quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así bajito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude evitar Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá Los dos queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me miras así Así, 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 cuando me bailas así A una distancia mínima, entre tu boca y la mía Cambio mi filosofía, es mejor que no te rías Que me enamoré en un solo día Fuimos poesía, tú la letra y yo la melodía Justo ahora que no quería Y se me mueven los pies solito, iba quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así bajito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude evitar Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá Los dos queremos que sea una noche sin final Así, 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 cuando me miras así Así, 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 cuando me bailas así Y se me mueven los pies solito, iba quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así bajito Y se me mueven los pies solito, iba quemándome el calorcito Vamos a otro lugar donde podamos hablar, así bajito Y nos movemos pa' aquí, y nos movemos pa' allá Yo no quería pero tampoco lo pude evitar Y nos mordemos aquí, y nos mordemos allá Los dos queremos que sea una noche sin final No tenía ganas, ni quería enamorarme